Durante todo el fin de vamos trabajando la jam. Todos los profes de BAT estamos por Discord todo el fin de semana. Que durmáis cuando haya que dormir, que comáis cuando haya que comer, que no se os vaya un poco la olla con este tipo de cosas. Y ya está chicos, una game jam es para pasarlo bien y espero que así sea. ¡Suscríbete al canal!